Muchísima atención y tras su captura en Quito, el ex sacerdote Pedro Ojea, acusado de abusar sexualmente a una menor de edad, fue trasladado a la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Mientras se fija la audiencia de juzgamiento, la madre de la presunta víctima exige que sea sancionado con todo el rigor de la ley. Muy difícil. Ustedes no supieran cómo yo pasé con la policía. Se enteró de la noticia cuando la llamó su abogado y las niñas se alistaban para irse al colegio. En la garganta se trenzó un nudo. No sabía ni qué hacer. Mi hija me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le digo, no, no, le digo, lo cogieron, le digo a Pedro. Estaba asustada prácticamente, pero al mismo tiempo alegre porque lo cogieron para que ya no siga haciéndole daño a nadie más. Hace cuatro años, Cecilia y una amiga denunciaron al entonces sacerdote, Pedro G., quien estaba al frente de la penigresía de la iglesia Jesús Obrero, en el suroeste de Guayaquil. Porque yo estuve con mi niña todo, para todos los exámenes, uno como madre, uno sufre. Pamela era la encargada de los monaguillos y cuenta que un día vio a Mayra, muy hermética y distante. Cuando ella me dijo que en la casa de ella no le pasó nada, que fue el padre que abusó de ella. Entonces ella me confesó todo. Cuando el sacerdote se cayó del pedestal, luego del testimonio de la niña, ¿usted lo confrontó? No, porque en ese momento se fue de la iglesia. Entonces el hombre de la sotana se hizo humo. Después otros padres de familia decidieron sacar a sus hijas del coro de la iglesia y a ella la empezaron a amenazar. No sea zapa, que me quede callada, que me van a violar a mí, a mis hijos, porque ando con la mamá de las supuestas violadas. Solicitaron por tres ocasiones su inclusión en la lista de los más buscados. Y al no tener una contestación inmediata, lo dejaron a la voluntad de Dios, que actuó el miércoles 23 de agosto, en Quito. Les daba puñados de monedas, me empezó a recoger las limosnas y les indicaba de que no digan nada a nadie, a sus padres. Y les decía que Dios la había iluminado, indicando de que ellas van a ser sus esposas. Desde la noche del miércoles permanece en la penitenciaría del litoral. El 4 de noviembre del 2013 le dictaron el auto de llamamiento a juicio, con lo cual, tras el sorteo de ley, un tribunal de garantías penales deberá fijar fecha y hora para la audiencia de juzgamiento. Primero, el examen médico legal, la entrevista de la víctima en la cámara de Hesel. Que le pongan la pena máxima por el daño que le hicieron a todos los niños, no solamente a mi niña. No estoy en contra de la iglesia católica. Lo único que persigo es al abusador. Para Mayra no ha sido fácil. Su madre dice que intenta volver a empezar de cero, desde los claustros del temor. Está nerviosa, porque piensa que le va a salir por ahí a alguien de ese. Informó Jorge Escobar. ¡Gracias!